Toma uno De Chávez a Perón, de Bolívar al Sol Unidos y organizados Joropo o aire de Joropo en Mi Mayor Y dice así De Bolívar al Chávez De Chávez a Merón Los pueblos de la Vía Llama Buscan liberación, liberación, liberación Liberación, liberación De Bolívar al Chávez De Chávez a Perón Los pueblos de la Vía Llama Buscan liberación, buscan liberación Buscan liberación, liberación De Bolívar al Chávez De Chávez a Perón Dos líderes de nuestro Un solo corazón Dos líderes de nuestro Un solo corazón De Bolívar a Perón De Bolívar al Sol De Chávez a Perón De Chávez a Perón De Bolívar al Sol Los pueblos luchamos Los pueblos luchamos Los pueblos luchamos, luchamos, luchamos Por la revolución Por la revolución De Bolívar a Perón De Perón De Bolívar a Perón De Perón a Chávez, mi amor Más temprano que tarde Vemos ya salir el sol Más temprano que tarde Vemos salir ya nuestro sol De la revolución, de la revolución De la liberación Por la segunda independencia Acala el sol Por el camino de los libres Sin temor Patria y pueblo evitaremos Continúa el saqueo De nuestro suelo De nuestro suelo De nuestro suelo A nuestra vida y la esperanza Recursos le llaman Pura ganancia Pura extravagancia Pura extravagancia Pura extravagancia Somos pueblo argentino Descamisado Bolivariano Subsuelo de la patria Sublevado Si no nos unimos Si no nos juntamos Nuestra liberación No será alcanzada Será retrasada Será retrasada No Unidos Unidos Unido, unidos hermanos y organizado, unido, organizado, organizado. Contra el imperialismo vamos de la mano, vamos de la mano, vamos de la mano, unidos hermanos, unidos hermanos y organizado, unido, organizado, unido, organizado. Defendiendo la madre tierra, nuestra Pachamama, tan sojuzgada, tan sojuzgada, tan sojuzgada, tan so, tan sojuzgada, contra las ojizaciones. Firmes en la alborada, roja alborada, bolivariana, bolivariana, bolivariana. Unidos hermanos y organizado, 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 organizado. Contra el imperialismo vamos de la mano, vamos de la mano, unidos hermanos, unidos, unidos y organizado. Unidos hermanos y organizado. Con la huipala levantada de la vieja, la de nuestros pueblos hermanos originarios, prepararemos la ofrenda de la conquista. Tres, cinco siglos postergados, nunca olvidado, nunca olvidado, nunca olvidado. De Bolivar, de Bolivar, a Chávez, de Chávez a Perón, pueblos de la viajala buscan la liberación. De Bolivar, de Bolivar, a Chávez, de Chávez a Perón, dos líderes, bien nuestros, un solo corazón. Chávez a Perón, de Bolivar al sol, de Bolivar al sol, de Bolivar al sol, los pueblos luchamos por la liberación, por la revolución, por la liberación. De Bolivar al sol, de Bolivar al sol, de Bolivar al sol, los pueblos luchamos por la liberación. De Bolivar al sol, de Bolivar al sol, los pueblos luchamos por la liberación. De Bolivar al sol, los pueblos luchamos por la liberación. De Bolivar al sol, los pueblos luchamos por la liberación.